Mi madres Enamorado Mis palabras son como balas De un sicario encabronado Vengo solo En el camino Abriendo puertas Micro viene detrás Flamando letras Duras como el concreto Y si es cierto No estoy para un concierto Pero los dejo boca abajo Y ya es domingo Dejo mi yo Plasmado en el micro Entro y me presento Soy el Beiser y haga flipa Represento Con mi crew estoy contento Ustedes pinches jotos No se porque Les molesta mi trabajo Saben que yo no me rebajo Con un buen tabaco Así es Yo me relajo Sobre el beat Yo me desarmo Y les muestro Como lo hago Retosarse de envidia Que el Beiser con el Siam Van para arriba Hoy en día Frustrando su carrera Digan lo que digan Lo hacemos Con monotonía Quiero la colabo Con el Beiser El kick pop me da alegría Pero me llena de amor La sonrisa de mi genita Pero bueno La letra quedó escrita No me importa Llena de tinta Mis cuadernos En el mix somos los perros Que en la rola Nos quedamos sin aliento Pasa el tiempo Vamos ganando a la gente Voy dejando aquí el esfuerzo Con talento Que mis frees rompan el viento Sonamos reflexión Sonamos con amor Pero esta tarde Con un poco de hardcore Somos AK Kika Records Hemos marcado los terrenos Dale MC Bass Voy mostrando la cultura Con puras estructuras Líneas puras Que de la mente van saliendo Voy sintiendo Que se van ardiendo Ustedes tontos Gasta tanta tinta Sobre la libreta Y nosotros sobre el micro Sabemos darle al hardcore Sé que canto regulero Pero espero Que claro Les quede esto De que sirve estar grabando Si su voz en el programa Van a estar modificando Y en el concierto Verga Van a estar valiendo Bueno me despido Espero que la clase La hayan entendido Que el Eric Con el Ciar Siguen preparados Para cualquier pendejo Que llegue aquí frustrado Ya sabes Estoy aquí quedo ¿No? Ya sabes Aquí estamos Dale Esto ya está Gracias